Gracias por tus sacrificios Jesús, por ti tengo paz y gozo Y solo me queda intrigarte mi vida, para alabarte siempre Y vivir de acuerdo a tu voluntad En la cruz, en la cruz, tú te entregaste por mí En la cruz, en la cruz, abriste tu corazón Oh Jesús, y ahora vivo, gracias a ti En la cruz, quisiera permanecer junto a ti En la cruz, entrar en tu corazón y sentir en los momentos de oscuridad Quiero estar contigo, aunque todo sea gris Quiero estar contigo, firme y no desistir Tomar la cruz y caminar contigo Señor Jesús dice, el que quiere seguirme, que renuncie a sí mismo Cargue con su cruz y me siga En la cruz, es tan difícil poder sorprender Pero tu amor me sostiene en pie Aunque te falle, aunque te falle, tú siempre eres fiel Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar Mi propia cruz, es el que bien tú conoces Señor Y que me une a tu pasión Cuenta conmigo, que aquí estoy Señor Cuenta conmigo, con lo poco que sos Y si mis manos te sirven Señor Tú ya sos Tú ya sos Señor Jesús, creo en ti, eres el hijo de Dios Creo en tu sacrificio de amor Me arrepiento de todos mis pecados Y te pido perdón Tú ya sos Tú ya sos Tú ya sos Tú ya sos Tú ya sos